Ecuador es un país megadiverso, situado en la mitad del mundo, entre valles y montañas majestuosas, bosques amazónicos y un extenso mar del que surgen las Islas Encantadas de las Galápagos. Posee un invaluable patrimonio agroalimentario, construido por hombres y mujeres que trabajan la tierra y custodian los paisajes productivos y los recursos naturales, garantizando la seguridad alimentaria. Desde 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ecuador trabajan juntos para impulsar una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una mejor vida, sin dejar a nadie atrás. Una mejor producción, más eficiente y sostenible, gracias a la innovación y la agricultura digital, facilitando el acceso equitativo a los recursos productivos para los pequeños productores familiares y la pesca artesanal. Una mejor nutrición, gracias a programas de alimentación escolar y educación alimentaria, que incorporan el consumo de alimentos frescos y locales provenientes de la agricultura familiar. Un mejor medio ambiente, mediante la recuperación de la biodiversidad, prácticas productivas ancestrales y la gestión sostenible de los recursos naturales, de los bosques, de la tierra, del agua y de los mares. Una mejor vida, gracias a la transformación rural e inversiones orientadas a través de la iniciativa Mano de la Mano, que construyen sociedades más prósperas e inclusivas, para que tanto mujeres como hombres cuenten con herramientas y servicios que les permitan aprovechar todo su potencial. Después de 73 años, Ecuador vuelve a ser la sede de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Les damos la bienvenida al país de los cuatro mundos, cuya gente trabajadora y amable está construyendo sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para las generaciones presentes y futuras.